Música Alola chicos, bienvenidos a un nuevo video mas, soy Fakit Charmander Y estamos aquí chicos de un video, bueno, corto, rápido, como lo queréis llamar Pero es un video que creo que os va a gustar bastante, vale Como ya sabéis hace literalmente poco, la PGL, la Pokémon Global Link Ha sacado una nueva función que se llama códigos QR de préstamo Vale, os voy a explicar rápidamente que es esta función La web de la PGL que os la dejaré en la descripción Si os registráis y sincronizáis vuestro juego, vale Que es para tener funcionalidades online, como las misiones globales y otras cosillas más Podéis crear códigos de QR para equipos de préstamo Os explico, esta función simplemente lo que hace es que podáis crear vuestros propios equipos O sea, vuestros en vuestra DS tenéis un equipo, vale Lo metéis en una caja de combate, vais a esta web Como el juego está sincronizado con esta web Podéis crear un equipo que tengáis en vuestra DS en base a un QR Un QR es un código que es un cuadrado Y tiene como muchos puntos negros y blancos Eso es un QR, vale Entonces vamos a hacer que vosotros me podáis dar vuestros códigos de combate Bueno, vuestros códigos de QR, vale De vuestros equipos Y yo jugaré con vuestros equipos Y será en plan una serie jugando con equipos de suscriptores Y creo que puede estar bastante guay Porque serán los equipos que vosotros me deis Y serán los equipos vuestros O sea, jugaré con vuestros Pokémon, literalmente Tendrán vuestros objetos, vuestros todo Y jugaré en combates libres para si me metéis cualquier cosa O sea, yo acepto que me metéis cualquier cosa Legendarios, miguevoluciones Me metáis BBBs, me metéis de todo Yo jugaré con lo que me deis, ¿de acuerdo? Así que de verdad, os dejo ya en la descripción el enlace de la web de la PGR Para que os registréis Y os voy a dejar también un segundo enlace Para que os lleve a vuestro perfil cuando estéis registrados Y podéis crear los equipos Ya que es un poco lío encontrar esa función Me costa a mí un par de minutos encontrarlo Y si os lo dejo ya hecho Pues eso que encontráis Simplemente cuando tengáis ya vuestro perfil creado Y habéis iniciado sesión Y habéis sincronizado el juego al menos una vez Entráis en ese segundo enlace que os dejo Y podréis, digamos, crear vuestro equipo ahí, ¿vale? O sea, os cogerá un equipo Que tengáis en caja de combate Y os lo creará como un QR Y si veo que esto funciona muy bien Este equipo VGC que habré utilizado esta tarde Os lo daré en un QR para todos vosotros Así que chicos Espero que os haya gustado Nos vemos mañana con más Y hasta la próxima Y adiós